El nuevo coronel que sustituyó a Nelson Valenzuela, ni suena ni truena, eso es lo que nosotros te podamos decir, en un mes, que tiene más de un mes, los atracos siguen igual, a donde quiera hay atracos, es como si fuera un coronel secuestrado, donde no se hace sentir, tanto los medios de comunicación, nosotros no los conocemos, nosotros es un coronel que está ahí, como uno más del montón que pasa por aquí, por esta ciudad de Moca, donde se deja manipular de la delincuencia, donde se ve como que si la delincuencia le ganara la batalla, nosotros llamamos al coronel a que sea más mano fuerte, no que viole los derechos, con la delincuencia, con la inseguridad, que Moca es uno de los pueblos donde más inseguridad ciudadana hay, una producción de NJ Productora, acceso sin límites.